El despertar de las bestias muestra señales de recuperación, Spider-Man a través del Spider-Verso logra su mejor estabilidad y la sirenita proyecta un buen quinto fin de semana. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al tercer reporte de Taquilla Express de la semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Transformers Rise of the Beast finalmente muestra señales sólidas de recuperación doméstica tras varios días de una estabilidad muy baja. La más reciente entrega de los Autobots vio ligeras mejoras a partir del miércoles. Sin embargo ayer se dio el verdadero rayo de esperanza. De su segundo viernes al tercero cayó en 39%, que es un signo positivo de estabilización. Su A menos de CinemaScore por fin se manifestó y tener estrenos nuevos dirigidos a públicos específicos también le ayudó. Se temía que los Maximals no podrían superar el final de Transformers 5 domésticamente, pero tras esta buena señal es un hecho que sí lo conseguirán. La proyección de caída para el fin de semana completo es de 45%. Si se cumple, el panorama en Estados Unidos y Canadá mejorará considerablemente, aunque aún le queda mucho más por demostrar. No obstante, una caída con un 4 en frente en un tercer fin de semana siempre es alentador. Esperemos que el despertar de las bestias mantenga esa firmeza de aquí en adelante. Mañana veremos si el lado internacional también mejoró. Suponiendo que la división entre los mercados se mantiene, su taquilla mundial al viernes es de 317 millones. Spider-Man Across the Spider-Verse descendió en solo 30% de su tercer viernes al cuarto, registrando su mejor estabilidad desde que inició su recorrido por los cines, superando incluso el porcentaje de Super Mario Bros. Como lo adelanté ayer, ya cruzó los 300 millones domésticos, entrando al top 100 histórico del mercado en la posición 98. Para el fin de semana, se le proyectó una caída de 33%, con lo que todavía está en competencia por el primer lugar junto a Elemental. The Flash fue descalificado, más de eso en la noche. Regresando a Miles Morales, algunos medios apuestan a que el Spider-Verse será el vencedor, aunque la mayoría lo ve como un final de fotografía. Ya veremos qué pasa en el reporte semanal de mañana. Su taquilla mundial es de 529 millones. La Sirenita cayó en 31% de su cuarto viernes al quinto. Su mejor estabilidad durante ese día desde su estreno. Algo alentador, pero alejado de lo que Aladín registró en el mismo periodo. Para el fin de semana completo, se le proyectó una caída de 35%. Como ven, este fin de semana sin estrenos grandes nuevos, les ayudó casi a todos a mantenerse mejor. La recaudación mundial de Ariel asciende a 486 millones. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!